Gracias, señora presidenta. Gracias, señor secretario, sobre todo por el tono de su presentación y de su discurso, que siempre se agradece. Es bastante conciliador, pero sinceramente no se corresponde en nada a lo que nos han trasladado las organizaciones de la sociedad civil y lo que hemos podido leer con los documentos que nos han llegado. Parece mentira que tengamos que recordar –y vamos a hacer una intervención bastante propositiva– que tengamos que recordar que la política de cooperación para el desarrollo es una política pública, igual que lo es la educación, igual que es la sanidad, y que es una absoluta desvergüenza en lo que la están convirtiendo por parte del Partido Popular, del Gobierno y de los líderes que tenéis las políticas de cooperación en vuestra mano. Nosotros vemos con especial preocupación, con muchísima preocupación, lo que está pasando desde que Mariano Rajoy llegó a la Moncloa. Lo único, desde luego, en lo que se parece a la política pública de cooperación al desarrollo, a las demás es en la cantidad de recortes y en el maltrato que se está haciendo de ellas. Insisto, como el resto de mis compañeros y como todas las organizaciones de la sociedad civil, las palabras pueden ser preciosas, pero sin unos presupuestos esto es papel mojado. Ya sabe usted, mejor que yo y mejor que nadie, que estamos en mínimos históricos en cuanto a presupuestos. Ya sabe usted que estamos en la cola de los 15 de la Europa, ¿no? Estamos a la cola de absolutamente todo lo que signifique cooperación para el desarrollo en términos también de derechos humanos, que también hablaremos de esto, ¿no? Del contenido que le están haciendo ustedes. Estamos en un 0,12 y nos hemos comprometido, efectivamente, como lo han dicho otros portavoces de otros grupos parlamentarios, a llegar al 0,4 en 2020. No veo de qué manera lo vamos a hacer, porque, desde luego, con unos presupuestos congelados y con el apoyo del resto de grupos no sé cómo lo vamos a hacer. Me gustaría preguntarle cuáles son sus propuestas para cambiar esto y que tenemos que llegar al 0,7 histórico si queremos que todo esto se traduzca en algo, porque es que no sé en qué se va a traducir. Y es verdad que las cifras son importantes, yo creo que en esto estamos absolutamente de acuerdo todos, pero si las cifras son importantes yo creo que todavía lo es más adecuar la acción a los objetivos. Y lo que estamos viendo en este sentido es que los objetivos de la propia ley de cooperación cada vez están más distanciados y sin saber, además, y sin tener un objetivo claro de para qué van a ir las partidas presupuestarias. Y la realidad es que con las políticas de cooperación internacional lo que están haciendo ustedes es, como en otros ámbitos de la vida, cada vez privatizarlas más, ¿no? Y nos estamos dando cuenta, y esto me parece un engaño absoluto a la sociedad, que en vez de invertirlas en la protección de derechos humanos, lo que están haciendo es utilizarlas desde un punto de vista de exteriores y desde un punto de vista del Ministerio del Interior para controlar los flujos migratorios y las fronteras. Yo creo que se está cometiendo un absoluto engaño a la sociedad y con este plan director. En cuanto al proceso participativo, también estoy de acuerdo con lo que ya le han dicho. Yo no sé cómo dice usted que es el plan director más participado de la historia. Es verdad que ha habido una primera etapa, una parte extraoficial, digamos, en la que sí se han mantenido encuentros, en las que sí ha habido participación, han tenido ustedes muchas reuniones. Pero la realidad es que en el proceso oficial las organizaciones solo han tenido un mes, solamente han tenido un mes para hacer propuestas. ¿Cómo va a decir que usted y que el Ministerio tiene intención de llegar a consenso si tiene a toda la oposición en contra, si tiene a todas las organizaciones de la sociedad civil en contra? Y en vez de llegar en aras de un consenso a otros tiempos, de alargarlo, de intentarlo, ustedes están dando esto por cerrado. No tiene ningún sentido y me parece que eso en su discurso es absolutamente contradictorio. Y por otra parte, me parece una ofensa a esta casa y me parece una ofensa a la democracia que los diputados y las diputadas tengamos que estar trabajando con documentos que hemos conseguido de forma extraoficial. Es una verdadera locura que los diputados y las diputadas y los senadores y las senadoras de las Cortes no hayan podido disponer de documentos oficiales con antelación. Es que no entiendo en qué se van a convertir ni estas intervenciones por parte de los grupos parlamentarios ni las posteriores resoluciones que presentemos de forma conjunta. Insisto, esto no lo decimos nosotros, esto lo dicen todas las organizaciones de la sociedad civil que les han dejado solos en esta propuesta. Les han dejado absolutamente solos. Y fíjese si es curioso la cantidad de grupos parlamentarios de ideologías. Me van a permitir muy distintas que nos estamos poniendo de acuerdo en esto. Sin embargo, a pesar de todo esto y por no ahondar más en cosas que ya han dicho el resto de portavoces, porque las carencias las tenemos todas claras y para eso yo creo que lo único que hay que hacer es coger los documentos y los dictámenes de las organizaciones y ver que coincidimos todos en las críticas. Pero sí que nos apetece, por si le sirve a usted para algo de aquí a que esto salga adelante, hacerle las propuestas que ya usted, como bien ha dicho, ha visto en nuestra propia PNL que presentamos hace solamente unas semanas, tanto en el Senado como en el Congreso, y en el que intentábamos ser algo propositivas por si puede, insisto, tomar alguna de nuestras propuestas. Sabemos que un plan director para que funcione tiene que ser ambicioso, tiene que ser coherente, tiene que ser eficaz y que tiene que ser realista y a la vez tiene que ser una herramienta clave, una herramienta clave no para sacarnos los colores a España, a la famosa marca España, sino posicionarnos en el mundo como verdaderamente deberíamos estar. Porque tenemos la sensación de que a la sociedad española sí le interesa, sí le interesan los derechos humanos y sí le interesa la solidaridad, pero al Gobierno creo que no le interesa en lo más mínimo. Si no, pues podemos ver, por ejemplo, cómo se está comportando con la política de acogida a refugiados y la cantidad de manifestaciones y de acogida que la sociedad civil, que la gente, que los ciudadanos y ciudadanas han hecho, incluso abriendo sus propias puertas para cumplir con los principios de solidaridad que, desde luego, en este plan director no se ven por ninguna parte. Habla usted de la Agenda 2030 y le reconocemos que creo que la intención es positiva, creo que es bueno que se incorporen los principios y los objetivos de la Agenda 2030. Pero insisto, no solamente la Agenda 2030, la Agenda de Acción de Addis Abeba, el acuerdo de París sobre cambio climático, pero todo esto, insisto, cae en saco roto si no hay absolutamente un céntimo para poder llevarlos a cabo y si ni siquiera cuentan ustedes cómo van a aplicar esos objetivos de la Agenda 2030. Y yo insisto, a usted no le corresponde, pero aquí hay miembros del Partido Popular. La Agenda 2030 hay que aplicarla también dentro de nuestras fronteras y los objetivos para luchar contra la pobreza, la desigualdad, también hay que hacerlo dentro de casa y sin presupuestos, desde luego, no lo vamos a poder hacer. Tendríamos una oportunidad de oro con otro plan director. Insisto, en cuanto a los principios que se deben cumplir, hacer frente a las desigualdades, incluida la de género, por cierto, que tampoco le hacen ustedes demasiado caso a las políticas de igualdad de género en el plan director, ni siquiera tienen un lenguaje inclusivo, ahora que está mucho de moda, pero que creemos que es importante. Creo que hay que hacer frente a la injusticia, a la pobreza y que, sobre todo, hay que abordar simultáneamente para eso los factores sociales, económicos y ambientales. Por eso es tan importante que haya coherencia en las políticas de desarrollo y que se basen en principios de inclusión y de sostenibilidad. Y nos preocupa especialmente su visión sobre las políticas migratorias. Insisto, el nuevo plan director debe garantizar que la ayuda al desarrollo no esté condicionada a la cooperación de los países beneficiarios en cuestiones de migración y que debe rechazar cualquier tentativa de vincular la ayuda a controles fronterizos, a la gestión de flujos migratorios y a los acuerdos de readmisión. Estamos viendo al ministro Zoido hacer políticas migratorias que ponen los pelos de punta. Y yo creo que el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación debería equilibrar un poquito la balanza. Creo que todavía un Gobierno que no se atreve a dar explicaciones sobre, por ejemplo, lo que pasó en el Tarajal, donde murieron 15 personas con pelotas de goma por parte de la Guardia Civil a órdenes del Gobierno, desde luego hablar de derechos humanos y hablar de planes director, pues me parece que tiene contradicciones que tratar. El nuevo plan director, como te decía, creo que en línea con la Agenda de Desarrollo 2030 debe fortalecer los aspectos positivos de la migración y hacer frente a las causas de la migración forzosa, como se debe hacer, que es tratando los problemas de pobreza, de desigualdad, de falta de oportunidades que existen en países vecinos. Bueno, seguimos hablando, yo creo, de financiación, porque creo que también, más allá de lo que no se observa en las partidas presupuestarias de estos años, creo que evidentemente tiene que tratar como fuente de financiación pública adicional para el desarrollo sostenible la cooperación reforzada a sustos de política fiscal internacional. No están haciendo absolutamente nada en cuestión de política fiscal y contra los paraísos fiscales. Creo que es un punto que no solamente le corresponde a usted, que es más transversal, pero que desde luego tiene que tener un punto en el plan director. Y en cuanto a los instrumentos, esta parte también nos parece fundamental, según nos trasladan también las organizaciones de la sociedad civil. El quinto plan director debería instar a una mayor coordinación, coherencia y armonización entre los distintos programas y entre los distintos actores de la cooperación e intensificar un poquito más los esfuerzos hacia la programación conjunta con otros donantes, sobre todo con la Unión Europea, para hacer frente a la fragmentación de la ayuda. Los instrumentos de cooperación deben atender siempre a los principios de eficacia para el desarrollo y a las ventajas comparativas propias de las características y particularidades de España. Y en este sentido también nos parece importante resaltar cuál debe ser el papel del sector privado, que me parece que es una de las grandes ausencias y de las grandes faltas de desarrollo en este plan director. Nosotros hemos intentado, por activa y por pasiva, y vamos a seguir intentándolo, que desde luego este Congreso apruebe un instrumento vinculante para sancionar a aquellas empresas que violen los derechos humanos allá donde se instalan. Todavía no tenemos los acuerdos necesarios para conseguirlo, pero sí se pueden cambiar cositas en el quinto plan director. Supondría fácilmente asegurar que los mecanismos de cooperación reembolsable y las partidas públicas y privadas siguieran los principios de eficacia al desarrollo, que se basaran en criterios de transparencia… con el plan director. Tengo que ir acabando como conclusión, porque yo creo que ya han señalado todas las carencias que le decíamos. Solamente quería resaltar que el plan debe establecer, y esto os lo pedimos, por favor, si estamos a tiempo, como eje transversal la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer en toda la política de cooperación internacional y de acción de cooperación. Insisto, no sorprende, y ya termino, que ustedes sean capaces de llevar a cabo este plan director de la forma en la que la están llevando, sin consenso ninguno de los grupos parlamentarios, sin consenso de la organización civil, pero estoy convencida y creo que, por las intervenciones que hemos podido escuchar, vamos a tener unas resoluciones la semana que viene de todos los grupos parlamentarios muy parecidas, que esperamos que, por decencia y por coherencia política, ustedes tengan en cuenta, así haga falta retrasar la aprobación de este quinto plan director, que, desde luego, no se corresponde con la política de cooperación internacional que necesita este país ni que se merece la gente de este país. Gracias.